Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy su amiga Fania, como siempre vamos a cocinar algo super rápido, super sencillo y bien sabroso. Vamos a cocinar unas ricas milanesas de res, bien sabrosas, para hacernos unas tortas de milanesa o una milanesa allí con arrocito, frijoles y ensalada, como ustedes quieran. Vamos a ver la lista de ingredientes, yo aquí tengo tres huevos, tengo una libra y media de bisteces delgaditos para hacer la milanesa, pan molido el necesario, aquí tengo yo lo que es ajo y cebolla en polvo, ya se acabó de este, no te les digo por qué. Y también tengo de este sazón del tío Santi y como siempre yo siempre le pongo caldo de pollo en polvo, estos ingredientes, también un poquito de sal. Lo que yo hice fue que en este contenedor puse en partes iguales a ajo en polvo, cebolla en polvo, consomé de pollo, un poquito de sal y el sazonador del tío Santi. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser que vamos a poner de esta mezcla en cada uno de los bisteces. Vamos a ponerlos así a cada uno, por los dos lados y así vamos a hacer con todos nuestros bisteces. Vamos a poner los huevos en un platito y vamos a revolverlo. Vamos a poner también un poquito de sal, muy poquita y ahí vamos a ir pasando uno a uno nuestros bisteces. Ya tenemos nuestro huevo batido, vamos a pasar uno a uno nuestros bisteces a que se llenen de huevo de esta manera y lo vamos a poner aquí con un poquito de pan debajo y le ponemos un poquito de pan por encima. Y vamos a apretar así con fuerza para que el pan quede bien pegado y cuando lo doremos no se despegue. La volteamos por el otro lado y le hacemos lo mismo. Cuando ya está, ya nomás la sacudimos. ¿Ven cómo queda? Y así vamos a hacer con todos nuestros bisteces. Ya que tenemos todas nuestras melanesas listas ya las vamos a dorar. Y otra vez vamos a usar el comal de Princess House. Está bien chulo, oiga. Lo vamos a estrenar y le vamos a poner aceite para freírlas. Recuerden que como las vamos a freír, pues vamos a utilizar una buena cantidad de aceite. Más o menos así. En estos sartenes no necesita uno usar tantísimo aceite. Y las vamos a freír. Tratando de acomodarlas. Tiene que pantear tres. Y ahí las vamos a dejar friendo. Ok. La lumbra está bajita. Y las vamos a voltear cuando ya esté doradito. Con mucho cuidado. Para que no se quiemen. Y estos comales de Princess House son la octava maravilla. Mira, poquitito aceite y se fríen bien bonito. Mira. Me encantó. Ya tenemos que tener un contenedor allí para ponerlas a freír. Se escurran. ¿Ves? Torraditas. Y van aquí. Aquí. Y así vamos a hacer con todas. Mira que bonitas las deja este comal. Estoy encantada con esto. Princess House ya vive en mi casa. Como ven que quedaron nuestras milanesas. Y acompañaditas. Deliciosas, ¿verdad? Y también nuestro arroz. Como quedó nuestro arroz acompañado con nuestras milanesas y una buena ensalada. Y aquí está nuestra salsa. Ay, se ve deliciosa. Mira. ¿Qué tal? ¿Se te antoja? A mí sí. Vamos a probarla. Mira. ¿Se te antoja? Voy a probar con salsita. Mira. Arroz. ¿Ves cómo quedaron bien ricas? Con salsita, mira. Salsita de mocajita. Deliciosa. Pues bien. Mis guerreros del sabor. Yo me voy a quedar aquí comiéndome la milanesa. Me da pena por ustedes porque no se las pueden comer. Bueno, estas. Si las preparan, claro que sí. Porque están deliciosas y son súper fáciles de hacer. Regálame un like si te gustó este video. Y suscríbete si no lo has hecho. Así es de que mis guerreros del sabor. Nos vemos en el próximo video. Bye.